Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo un poquito especial, es una colaboración que estoy haciendo con Bobki, que es una página que se dedica profesionalmente a la colaboración de diversos productos pero sólo con mujeres, os dejaré el link en la cajita de información para que lo sepáis más y por si queréis apuntaros, en este caso yo he hecho una colaboración con Bobki para mi gato, creo que ya ha salido en algún vídeo, lo conoceréis y bueno me ha llegado hoy, me ha llegado por mensajería, a ver, me ha llegado en este paquetito así y bueno lo voy a abrir con vosotras y voy a enseñaros lo que me han mandado la colaboración, yo no he elegido los productos ni nada, vienen así presentado, míralo de Bobki para que lo veáis es ahí, y dice hola Bobki, bienvenida al equipo del proyecto Whiskas Dentabytes, me dice lo que incluye, que incluye un vasito Whiskas Dentabytes, una guía, de más, y bueno me dice varias instrucciones y demás y voy a iros enseñando, lo primero de todo pues tengo varias tarjetitas, que no sé de qué sean, bueno podéis ver ahí que es para rellenarlo y para que más gente se pueda apuntar, luego me han mandado una guía, guía del proyecto con todas las, todo lo que trae, lo que tengo que hacer, lo primero de todo abrir el pack, lo estoy haciendo con vosotros, tomar fotos de todo, probar y formarme una opinión, esto os lo cuento para que veáis en qué consista colaborar con esta página, probar y formar unas formaciones, ha llegado la hora de premiar a tu gato con Whiskas Dentabytes, recuerda que se recomienda un consumo diario máximo de 10 piezas y hay que dar la opinión de los productos en dos encuestas del proyecto, luego hay que darlo a conocer, que es para dárselo a conocer a la gente y ayudarles con una investigación de marketing, bueno da varias información sobre los premios, luego hay que publicar la opinión, que eso lo publicaré más adelante, dice además de las dos encuestas que puedes comunicar tu opinión, también puedes escribir una pequeña reseña de tu prueba en tu blog, en un foro de productos, en una red social, foros de mascotas, vídeo y tal, dice que es la mejor manera de conocer tu impresión, bueno decir que yo la marca Whiskas y la conozco, es una de las que más come mi gato como premios, no como comida así, pero sí como premios, con lo cual aquí ya va mi opinión decir que me encanta Whiskas, y bueno no dice nada más, dice que de mi opinión sincera y demás, a ver que más tengo por aquí, bueno aquí tengo las encuestas que tengo que contestar, y luego bueno me vienen un montón de muestras de estas, me viene exactamente un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once de estas muestras, que es con pollo, trae 30 gramos para los dientes por supuesto, dice está científicamente aprobado, reduce la formación de sarro los dientes, lo podéis ver, y luego viene también pues esta tarrina de 20 bytes también, con lo cual creo que está genial, está todo aquí, bueno dice lo que me trae, trae el vasito de Whiskas, que es este que os acabo de enseñar, trae la guía del proyecto que es esta, trae también 12 bolsas de estas, como os decía, trae los cinco folletos informativos, y un manual de investigación que es este, bueno deciros que me parece genial el pack que me ha encantado, que seguro que lo voy a dar a conocer, y que mi gato ya lo ha probado, y deciros que le encantan todo este tipo de snack de galletas de premios, y que os los recomiendo totalmente, os dejaré todos los links aquí abajo en la cajita de información, y como siempre espero que os haya gustado, le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y como siempre muchísimas gracias por estar ahí.